Gracias, Johnny. Voy a demostrar contundentemente que Luis Abinader es un presidente exitoso. Es necesario decirlo ahora porque hay mucha gente que todavía no quieren admitir que Luis Abinader ha salido airoso de estos primeros tres años de gobierno. Y eso hay que desmontarlo para el bien del país. Recuerdo, y no es un recuerdo grato, que se desparramó en República Dominicana la imagen de que Luis Abinader no tenía las condiciones, no tenía la estructura teórica, la vocación, el talento, la habilidad para gobernar el país. Luis, una tallota. Una tallota, algo sin sabor, incolor, una cosa inservible. Sin embargo, Luis ha demostrado que eso de la tallota fue un irrespeto a su figura y a su talento. Porque Luis Abinader, independientemente de su gusto político, Luis ha demostrado que es un presidente funcional. Olvídese de eso ya independientemente de que usted porque sea de otro partido, usted públicamente no lo admita. Ahora, en este momento hay que decir que la República Dominicana está bien gobernada. En este momento. En este momento hay que decir que la pandemia que doblegó muchos países con mucho más desarrollo que nosotros. La pandemia es una nota azul en la República Dominicana. Luis manejó bien la pandemia. No porque yo lo diga, sino porque organismos internacionales así lo han confirmado. Luis Abinader salió positivo. De la crisis de la pandemia COVID-19. Luis Abinader ha salido positivo. Del problema de la inflación. Obviamente que aquí un plátano lo hemos comprado a 40 pesos. Pero Luis no es Dios. Para impedir que un plátano, por un asunto inflacionario, suba a 40 pesos. Porque la inflación es algo que puede ganar la batalla a Biden. A Putin, a Putin, a Petro, a Lula, a López Obrador, a cualquier presidente del mundo. Porque la pandemia no es algo tan simple de abordar. ¿Cómo lo diría un pelafustán de esos que nada más viven hablando? No, espérense. La pandemia es un fenómeno social, histórico. Luis salió bien. No es porque yo lo diga. Ni que venga alguien y decime que yo soy gobiernista. Pues no es así. No, es que el 4.9% de crecimiento este año dicen que él es un buen presidente. Por eso no veo bien que la oposición a la hora de cuestionar el discurso del presidente lo quiera sellar con términos simples como populista, como reeleccionista, como infundado. Pero no es tan simple. Ese 4.9% que es uno de los números más atractivos en América Latina, dicen que él ha manejado bien la situación. No soy yo. Yo no tengo nada que ver con eso. Es que el 4.9% de crecimiento del Producto Interno Bruto en República Dominicana en 2023, así lo dicen. O sea, no es por ahí que va el cuestionamiento. Luis es un buen presidente. Exitoso. El PRM, Luis Abinader, hasta hoy, que es último día de febrero, ha sido exitoso. Que no le quepa dudas a nadie, porque los números están ahí. Están ahí. Yo pienso que Luis se ganó el derecho de aspirar otra vez. No, él lo tiene. ¿Tiene derecho? Tiene por ley. Lo tiene por ley. Y lo tiene por resultados. Porque independientemente, Osiris, de cualquier detalle, porque no hay un gobierno perfecto, por Dios. O sea, él ha demostrado tener talento para gobernar la república. No, cuestionamiento no hay por doquier. Lula, que es un presidentazo, perdió en Brasil. Y ganó a Chepa. Porque las cosas, los problemas de una sociedad, de un país, no es tan simple resolverlos con un bla, bla, bla. Subamos allá de ahí. Luis tiene el derecho de aspirar otra vez. Y ojalá que aspire. Ojalá que él aspire otra vez. Obviamente que para él lograr ganar en el 2024, tiene que hacer algunos arreglos, obviamente. Primero, en este momento, ganarle a Luis no es fácil. En este momento. Ganarle a Luis no es fácil. Yo pienso que hay dos cosas, según mi parecer, según mi parecer, hay dos cosas que Luis debe de mejorar. De mejorar. Uno, a uno le quedó la imagen, uno tiene la imagen, infundado o no, creíble o no, cierto o falso. Uno tiene la imagen de que Luis Abinader, el PRM, es un gobierno, imagen, dije. Es un gobierno que tiende a privilegiar a los de arriba. Es una imagen que uno tiene. Y yo pienso que Luis debe de tratar, en esta etapa de su carrera, de cambiar esa imagen y hacer cosas puntuales que lo liguen más al pueblo que a la oligarquía. Debe de hacer cosas, me parece a mí. Porque, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de la República Dominicana hoy? Que para usted ser alcalde de la capital, hace falta mucho dinero. Es el problema de la democracia dominicana. Para usted ser alcalde de la capital, perdónenme la imprecisión, el número inexacto que voy a dar. Voy a darle un número, pero es solamente para crearle la imagen, para ayudar a que ustedes puedan ver la magnitud del problema. La magnitud. Vamos a suponer que yo quisiera ser alcalde de la capital. Real. Eso lleva 500 millones de pesos. ¿Qué? O sea, cuando tú sacas todo ese presupuesto. ¿Dónde está esos 500 millones de pesos? Eso me lo va a dar Johnny, que es mi amigo. Me va a decir, Michael, mira, yo creo que tú puedes ser alcalde y me va a dar 100 millones, si él lo tuviera. ¿Pero cómo yo le devuelvo eso a Johnny? Hay una letra chiquita que tú tienes que leer ahí. ¿Cómo yo le digo Johnny? ¿Por qué Johnny me va a dar 100 millones? Se supone que en términos de capitalismo simple, Johnny quisiera ganarse 100 millones más. Mira dónde que está el problema, dominicano. Bueno, en que el proyecto político es incosteable. Para usted, me dijo un amigo, regidor, que él tuvo que buscar 8 millones de pesos para ser regidor. ¿Para ser regidor? ¿Para ser regidor? Sí, regidor. Solo regidor. 8 millones de pesos para ser regidor. Real, ¿eh? Pues no fue una conversación en los medios, sino privada. Porque cuando tú tienes 8 millones de pesos, tú te ves obligado a hacer y accionar de una forma que te permita recuperar eso. Ahí es que está el problema. En el costo que tiene la democracia electoral. Es por eso que cuando don Luis Abinader o Leonel Fernández o Danilo Medina o Hipólito Mejía gobiernan, hay un problema. ¿Qué? Que fue muy costoso llegar. Y como fue tan costoso, tú tienes que accionar para devolver ese dinero. Por eso mataron a Orlando Jorge Mera. ¿Por qué mataron a Orlando Jorge Mera? Bueno, porque en ese accionar político, Orlando cogió, según la versión más oficial, permitió ese dinerito y luego quisieron que se lo pagara y no se lo pudo pagar. Eso fue de manera simple. Entonces, un presidente cuando llega al estado, se ve obligado a actuar de una manera porque tiene compromisos con ciertos sectores que son sectores pudientes. Y después te dice, bueno, yo te di 100 millones, yo quisiera que tú me facilitaras tal o cual iniciativa para yo recompensar lo que te di. Sí, ahí que está el problema. No es que Luis sea bueno, no es que Luis sea malo, no es que Leonel sea bueno, no es que Leonel sea malo. No, no es que Abel Martínez sea bueno o sea malo. Es que el costo económico de tú lograr ser presidente de la república es muy alto. Y eso debería aparecer un día en la agenda nacional. ¿Cómo logramos que para tú ser presidente no consuma tantos recursos económicos que te vea imposibilitado de gobernar para las grandes mayorías? Es por eso que yo digo que en esta segunda etapa del gobierno de Luis Abinader, él debe de buscar la forma de desoligarquizarse, de distanciarse un poco y de dar la imagen y de accionar en base a los intereses del pueblo trabajador. Y dos, dije el primero, el primero es que en esta etapa de la carrera política de Luis Abinader, Luis debe de dirigir, tener como norte, ligarse más a los intereses populares que a los intereses oligárquicos. Y número dos, yo digo, don Luis, y esto quisiera que alguien se lo dijera, Luis tiene que PRMizarse. Yo no sé cómo lo va a hacer él, él tiene que irse a su partido y acercarse a su partido, abrazarse con su partido, cogobernar con su partido. Por eso, él debe de darle centralidad al PRM, porque sin estructura política es muy difícil lograrlo. No se puede perder de vista que hay un presidentazo que se llama Leonel Fernández Reina, que está bien cerca, aunque algunas encuestas lo veo por los 28.30, en algunas encuestas. Sin embargo, hay gente que dice, y hay encuestas que dicen, que hay un empate técnico. Producto de esta cercanía de un hombre de la talla de Leonel Fernández, el señor Abinader no se puede despreocupar, sino que tiene que seguir ahondando, mejorando su propuesta presidencial. Y eso lo puede hacer él desde el PRM. Yo pienso que si hay algo que Luis acertó mucho, mucho, como yo lo dijo Johnny Vázquez esta mañana, Luis fue un discurso muy positivo, muy bueno. Me gustó el discurso, lo escuché también, en un 75%. Ahora, ese pacto de nación, eso yo lo veo súper bien. Necesitamos un pacto de nación para poder enfrentar el tema haitiano con calidad, porque el tema haitiano tiene muchas raíces, tiene mucha profundidad. Con el tema haitiano hay que tener mucho cuidado. Yo veo muy bien esta propuesta de un pacto de nación para abordar el tema haitiano. No es un asunto de Luis Abinader nada más, sino es un tema del liderazgo nacional. No solamente el político, sino también el empresarial y el ciudadano, porque sin una ciudadanía consciente y comprometida, también ese tema haitiano corre peligro. Por lo tanto, me parece, señor presidente, que usted debe de poner su liderazgo para que se dé este pacto de nación con respecto al tema haitiano. A ese pacto de nación yo le sumaría un punto que usted resaltó, que es los salarios. En el caso mío, yo creo que no es solamente aumentar salario, porque todo el mundo sabe que no es un aumento de salario. Tiene que haber un reajuste salarial, pero no es solamente ponerme un par de pesos más. Hay que bajar la inflación, los salarios no se han indexado hace cinco años. Y hay que tomar en cuenta para que el salario real de los dominicanos sea un verdadero avance, el salario real. Entonces, eso es salario, a ese pacto de nación es salario y salud. Yo no escuché, no escuché, si el gobierno, si el presidente tomó posición con respecto al conflicto salud. Él no habló del conflicto, pero habló del seguro, de las enfermedades catastróficas, la inversión que el gobierno ha hecho. Yo creo que va a aumentar el fondo a dos millones en ese caso. Sí, pero el gobierno debe de acercarse al problema. Yo creo que eso debe estar en la mano del Congreso. Yo creo que el Congreso es el que tiene que modificar esas leyes para tratar de cambiar el estatus quo. Ya la propia ley de seguridad social ya llama, cada 10 años plantea una revisión. Entonces, no se ha hecho la primera, no se ha hecho la primera. O sea, aquí nosotros tenemos una gran deuda en este país. El liderazgo político general, yo lo voy a culpar a todos. Me he enterado de quiénes son los dueños de la AFP, por ejemplo, y de la ARS. Me han contado, son políticos de primera categoría. Por eso no hay interés. El gobierno se le pide al gobierno que actúe porque el gobierno es el rector de la salud pública del Estado. Pero, pero, el Congreso debe... Ah, el gobierno no funciona. Pues nosotros podemos hacer y modificar las leyes y adecuarlas. Totalmente. En materia de salud, yo no estuve tampoco muy de acuerdo con parte del discurso porque señala una serie de inversiones en materia de salud, pero que no se han reflejado verdaderamente. No se han visto. O no se han visto en lo que tiene que ver la salud que los dominicanos van a buscar a los distintos centros hospitalarios. Bueno, finalmente entonces, le deseo mucha suerte al presidente de la República en esta etapa, en este momento preelectoral. Mucha suerte, señor presidente. A cumpleaños. Ojalá, sí. A cumpleaños. Sí, sí. Ojalá que la oposición pueda estudiar la pieza, el discurso, para que pueda presentar colores distintos, de calidad, argumentos de calidad, que rebatan los del presidente y así se enriquece la democracia. Un clave debate. Eso es así. 729.